¡Hola a todos! ¿Qué más pues? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Chicos, hoy estamos aquí en Toronto porque nos invitaron a hacernos una sesión fotográfica brutal. Entonces, fue una chica de Ucrania, de hecho ella es la que está sosteniendo la cámara en este momento y se muere de ganas por venir y contarnos la historia de cómo llegó aquí como fotógrafa. Bueno, ella es originalmente de Ucrania, como Camille les dice, pero vivió más de 10 años en Ecuador, entonces tiene un español perfecto, así que no se preocupen que no va a hablar en ucraniano. Entonces les vamos a mostrar cómo ella con su talento de fotografía ha llegado acá a Canadá, lo ha estudiado y encima ahora está empezando una pequeña empresa o ser como self-employed para generar dinero con la fotografía. Les vamos a estar entonces contando junto a ella cómo es todo el proceso aquí en Canadá, qué está estudiando ya en este momento, cómo le ha parecido toda su experiencia y aparte de todo eso les vamos a estar mostrando todo el proceso de las tomas porque ha sido muy muy chévere. Bueno, ahora sí, empaque y vamos. Bueno chicos, ella es Yulia, aquí está para que la conozcan. Ella, como le comentábamos, es de Ucrania, pero vivió mucho tiempo en Ecuador, por eso el español es perfecto. Entonces Yulia, preséntate, cuéntanos un poco de ti, qué haces aquí en Canadá, hace cuánto llegaste, todo, todo de ti. Hola a todos, soy Yulia, yo soy de Ucrania, pero viví muchos años en Ecuador, más de 10 años, entonces por eso hablo español, mi esposo es ecuatoriano. Y llegamos a Canadá hace seis meses más o menos y nos encanta por ahora, es el mejor país y estoy estudiando fotografía, lo que me encanta hacer. Aquí con los chicos estamos organizando una sesión de fotos en el parque y pasamos súper chévere. Bueno, sí, súper, ser modelo definitivamente es súper difícil, no como que nacimos para esto, pero bueno. ¿Qué piensas Yulia, nacimos para hacer modelos? Sí, súper naturales, me encanta, buenos modelos. Bueno, otra cosa que tal vez le guste mucho a la gente saber es dónde estudias, cuánto te cuesta el programa, cuánto dura, como toda esta información de la parte de estudio, de fotografía aquí en Canadá. Bueno, yo estoy estudiando en Seneca Colch, es un programa de dos años, pero por la pandemia como que le aplastaron. La recortaron. Eso quiere decir squeezy. Pero por la pandemia lo hicieron más corto y es como 16 meses porque no tenemos vacaciones, es todo recorrido. Como estudiante internacional, todo el curso me salió más o menos 24 mil dólares, lo que para estudiantes internacionales sale bastante caro porque canadienses pagan como cinco veces menos, creo. Es grande la diferencia. El programa es súper bueno, me encanta estudiar. Otra vez revivir, porque ya en Ucrania ya estudié en la universidad hace muchos años. Entonces, revivir esta vida de estudiante es bien chévere. Chicos, ¿cómo nos vieron ahí posando? Estábamos dándola toda en ese escenario. Seguimos entonces con las preguntas. ¿Cómo te ha parecido Canadá y por qué elegiste Toronto? Por ahora me encanta. Todo es muy lindo, limpio, organizado. Me encanta. Y Toronto, escogimos por las oportunidades que tiene esta ciudad. Bueno, bastante influyó el penso de los cursos de Seneca College, porque investigué también en Vancouver. Bueno, en el mismo Toronto vi varios colleges. Revisé más o menos 10 colleges y el que más me gustó era Seneca. Entonces, aquí estamos en Toronto. Bueno, y en esa búsqueda de la ciudad, de la carrera como tal, en esa investigación de cuál era el mejor college, te diste cuenta entonces desde Toronto y has visto como buenas posibilidades para los fotógrafos o los artistas en general aquí en Toronto. Sí, claro. Es una ciudad tipo Nueva York. Hay muchas oportunidades. En esos seis meses que estoy acá, sí se ve que hay bastante trabajo para artistas, fotógrafos, videógrafos. Hay mucho trabajo, de verdad. Hay oficinas de mismo Netflix acá que puede dar bastante trabajo o así, haciendo su propio negocio. Puede ir súper bien. Bueno, ahora vamos con la pregunta que yo creo que todo el mundo estaba esperando y es cuánto se puede llegar a ganar un fotógrafo aquí en Canadá. Bueno, depende del tipo de fotografía. Yo, por general, hago o bodas o engagement sessions como hicimos hoy con ustedes. Engagement session puede costar entre 200, 600 dólares por una o dos horas. Depende del nivel del fotógrafo. Y las bodas desde lo más barato, 2,500 y hasta 10,000 por boda. Trabajando para un estudio que hace fotografía de bodas, se puede ganar unos 5,000 dólares al mes. En Photoshop me voy a quitar la panza en las fotos. Claro, sí, sí, no. Bueno. Eso no sale en el video. Eso no sale. Bueno, otra pregunta que tal vez nos hacen mucho o que la gente se puede estar preguntando es relacionado con el inglés. Sabemos que obviamente para venir a estudiar necesitan el inglés, pero a la hora como tal de prestar tus servicios aquí en Canadá como fotógrafa, ¿crees que es indispensable el inglés? Sí, sí y sí y no. Puedes, si es que vas a tomar fotos de canadienses, es necesario, pero si tu target market van a ser, por ejemplo, o latinos o no sé, chicos de India. Solo hablas tu idioma. Por ejemplo, en mis clases hay chicos de India y ellos hacen fotografía de bodas hindú y no necesitan nada de inglés y les va muy bien. Y tú, o sea, también por ejemplo como tal, a la hora de tu venderte como fotógrafa a un canadiense, a una pareja canadiense o para un evento canadiense, ahí sí necesitarías el inglés para darles las indicaciones, como para comunicarte. ¿Y crees que se necesite un inglés súper avanzado o un inglés básico funcionaría? No tan básico, de nivel medio a alto. Más alto mejor, más posibles desde que te contraten. ¿Y qué tipo de fotografía es la que más se vende aquí en Canadá? ¿O como la más popular, la que más solicitan tú? ¿Qué has estado en ese medio? ¿Qué has visto? Bueno, entre mis compañeros, por ejemplo, hay algunos que les encanta fotografía de paisajes o de comida para los restaurantes, pero, o siendo como fotojournalist, pero lo que mejor, donde mejor se puede ganar dinero es en fotografía de bodas. Hasta los profesores nos dicen, o sea, si quieres tomar fotos de paisajes, si es tu pasión, eso no te va a traer mucho dinero. Al menos si seas fotógrafo de National Geographic o algo así. Pero lo mejor pagado es fotografía de bodas. Bueno, chicos, y ya para finalizar, quisiéramos tener unos consejitos de Julia. ¿Qué le recomiendas a un fotógrafo para venir aquí a Canadá? Lo que recomendaría es no tener miedo, aprender inglés y seguir a sus sueños. En Toronto hay muchos lugares para tomar fotos. Aquí, por ejemplo, estamos en Trillium Park, que es un lugar hermoso en el lago con la vista a la ciudad. Hay bastantes lugares para tomar fotos. Les va a encantar. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en todos los parques de Toronto hay que tener un permiso para una sesión de fotos cada vez que van a venir. Ese permiso se da por unas dos horas, más o menos, y cuesta entre 100 hasta 600 dólares. Pero si eres estudiante, puedes decir, mostrar tu student ID, mostrando que estás estudiando fotografía y decir como que estoy practicando nada más, no es nada comercial. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Gracias, Julia, por estar en nuestro canal, por esa sesión de fotos tan espectacular. De verdad que estamos muy agradecidos contigo. Para los que quieran seguir a Julia en sus redes, aquí les vamos a dejar entonces el Instagram de ella. Ahí la pueden seguir, hacerle preguntas, hacer sesiones de fotografía con ella. Ya cuando ella tenga su emprendimiento, pues obviamente requerir sus servicios. Aprovechenla bastante, que ella es súper buena gente y es muy teza en lo que hace. Sí, chicos, esperamos entonces que les haya gustado mucho este video, que nos dejen un comentario, que se suscriban al canal, que les den me gusta a este video y nos vemos en la próxima. Bueno, chao. 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 Chao.